El amarillo va invadiendo Lima y algunos rostros nada pálidos ya destacan en los comercios hechos piñata. Este fin de año Raúl Castañeda, el padre de Adrianito, el llamado niño mariposa, se pelea al primer lugar de las antipatías. ¿La de arriba es del papá de Adrianito? Sí. Pálele, ¿no? Con palo lo va a dar. Se lo merece, por supuesto, sí he colaborado. Pastilla, molesta eso. ¿Pero la camioneta? Imagínese. Otro que se cuela casi a última hora es Álvaro Vargas Llosa. Sus predicciones sobre la Haya lo han hecho llegar bastante lejos en el imaginario popular. Por hablar a favor de Chile, por eso. Que se ve bien a Chile, si tanto quiere salir a favor de los chilenos. La alcaldesa de Lima es ya una candidata habitual al aporreo de plástico y cartón. Susana Villarán tiene este año nuevo su primera revocatoria. Porque está haciendo muchas cosas malas, pues. La parada, mira, ve. De Susana Villarán. ¿Por qué? Para quemar en año nuevo. Ni el presidente Ollantumala se salva, aunque más que por algo de su gestión, por ese episodio llamado Habla con mi espalda, que protagonizó con la primera dama durante la cumbre ASPA. Pero como algunos simpatizantes de estos personajes señalan que no son todos los que están, hay muchos que dicen no están todos los que son. No ven hecha la piñata de sus sueños. A todos los congresistas que están pidiendo aumento, en vez de darle a las personas que más necesitan. Pero si algo sabe el peruano, es que la esperanza es lo último que se pierde.